¿Cómo están ustedes, señoras y señores? ¿Lo pasan bien con la etapa de Alfred Hitchcock presenta? Como habrán podido observar, seguimos ofreciéndoles relatos de una inocencia inmaculada y seguimos con la norma de darles a los malditos y a las malditas lo que se merecen. Cuando ocasionalmente tratamos acerca del crimen, ofrecemos ejemplos de crímenes que comete gente muy normalita, gente como nuestros vecinos. Para cuando llegue la primavera, tengo la impresión de que muchos de ustedes ya se habrán mudado. Solo hay un aspecto de estos programas que quisiera cambiar. Si lo que esperan de mí es que siga haciendo comentarios mordaces acerca de algún inocente patrocinador, están condenados a una gran decepción. Es un orgullo decirles que estoy totalmente curado de mis fobias y que me he vuelto un ferviente partidario de los patrocinios. He conocido a un nuevo patrocinador que ha resultado ser una persona complaciente, encantadora, ingeniosa, honesta, sincera, inteligente, responsable, digna de confianza, leal, valiente, fiel y reverente. Una cuidadosa violación Así que el viejo Hawking seguía con lo de sus citas y todos decían cosas como cuán refinadas las gracias al tocar sus instrumentos, los tañen distraídamente y cantan con dulzura. Spencer, del calendario Seppher's. ¡Ah! Lo siento, me he quemado. Estoy cocinando un delicioso pollo marsala, receta del restaurante Blue Fox de San Francisco. Bueno, si damos crédito a la etiqueta del congelado. Antes de que alguien diga algo como la cualidad de la clemencia no se agota y cae como la gentil lluvia de los cielos, etcétera, voy yo y digo la venganza es un plato que debe servirse en frío. Nadie la adivinaba, hijo, quien será feliz hasta que dije Cal, Ricardo Montalbán, Star Trek II. Perfecto. Perfecto. Leo, la madera. Así bueno. Hola Mike Te estaba esperando Pudiste entrar en el estudio Y no gracias a ti No sé si ya habías estado allí Pero no había mesa Ya lo sabía Y dice ¿Desde cuándo lo sabes? Y respondo Mierda Hablemos como personas sensatas Hablemos como personas Vamos a hablar como personas sensatas Debes comprarlo Pues allá va Verdad por verdad ¿Recuerdas? ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí? Katy, eres tú Anda, déjate de bromas Hoy no estoy de humor Estoy nerviosa Y no retengo ni una sola línea ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Cómo has entrado? Paul, te dije que no quería volver a verte Paul Oye, llámame ¡No! ¡No! Por favor ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Déjame. ¡Déjame! ¡No! 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 Laura, soy Kathy. ¿Qué estás haciendo? Esperando. ¡Santo cielo! Supongo que solo me habrás llamado a mí. ¿Avisaste al médico? ¿Lo has denunciado a la policía? Tan solo lo sabes tú. Laura, no está bien que ocultes esto. Tienes que denunciarlo. No puedo. Me siento sucia. Recuerdo cuando mi tía murió de Alzheimer y mi padre intentaba explicármelo. La mente humana es como un estanque de agua clara. Y el fango, un limo viscoso que lo invade hasta que queda embrutecido. Así es como me siento. ¿Conoces al agresor? Lo tenía planeado. No tocó nada. Llevaba guantes. Hasta que llegó a mi cuerpo. ¿Quién? Se llama Paul Stevens. Es arquitecto. Salimos una vez hace un par de semanas y no ha vuelto a dejarme en paz. Llamadas telefónicas, flores, cartas. Luego supe que estaba casado. Tienes que acudir a la policía. No tengo pruebas. Es su palabra contra la mía. Ya encontrarán pruebas. Laura, no puedes evitar lo que ha pasado, pero volverá a hacerlo. Y quizá impidas que se lo haga a otras mujeres. No hay cosas. No hay cosas así que tendrás que conformarte con la suerte. Ángel, tómese este. Gracias, es muy amable. No tiene importancia. ¿Según usted, señorita Donovan, no penetró con violencia? Carl, elige mejor las palabras. Se refiere a su apartamento. No. ¿Y cómo entró? No lo sé. ¿No le dio una llave? Entró solo, ¿lo entiende? Subió las escaleras y sin decir una sola palabra, se abalanzó. Me violó y se largó. ¿Qué hizo usted luego? Luego seguí allí. No podía moverme. No reaccioné hasta ducharme. ¿Se duchó usted? De ese modo eliminó cualquier resto de semen o de sangre, suya o de él. ¿Qué pasó con la ropa que llevaba? La lavé. Me repugnaba. ¿Cuándo dejó de resistirse? En ningún momento. ¿No le provocó? ¿No disfrutó? Vamos, Laura, habían salido juntos. Le invitó a tomar una copa, se puso pesado y las cosas se complicaron. Él me golpeó. A algunas les gusta. A mí no. Intenté defenderme de una bestia que había invadido mi casa, que invadía mi cuerpo. No se puede saber lo que se siente hasta que le ocurre a una. No debería haber venido. Siento haberles hecho perder su tiempo. Debe ser él, perdone. Cariño, este es el teniente Froman. Está investigando algo que le ha ocurrido a una joven esta noche. ¿Lleva usted alguna credencial? ¿Le basta la placa? Señor Stevens, ¿conoce a una joven actriz que se llama Laura Donovan? No, no recuerdo. Haga usted un esfuerzo por recordar. Ah, sí, pero yo no creo que sea exactamente una actriz. Un anuncio de aceite para coches y otro para una empresa de seguros no te consigue ni un pase para visitar unos estudios de cine. ¿Entonces la conoce? En cierto modo. Tenemos un amigo común, un joven arquitecto de mi estudio. Asisten a la misma clase de declamación y una noche tomamos una copa. ¿Una copa? ¿No fue una cena? Quizás sí. Ahora no lo recuerdo. ¿A qué viene todo esto? Golpearon y violaron a Laura Donovan. Mi marido estuvo en casa todo el tiempo. ¿A qué hora ocurrió todo eso exactamente? Pasadas las diez. Mi marido estaba en casa. Hicimos una sobremesa larga. ¿De dónde viene ahora? He dado una vuelta en el coche para despejarme. Mi mujer y yo hemos tenido una discusión. He vuelto enseguida para pedirle disculpas. Cariño. Y me gustaría hacerlo en privado. Siento que a esa chica le haya ocurrido algo así, pero... le sugiero que investigue entre sus compañeros de teatro. No le han gustado mis preguntas. Ni a mí sus respuestas. Hasta pronto. ¿De dónde sales ahora? De dar una vuelta, como le he dicho al teniente. Tendré que hacerle una visita a esa tal Donovan. ¿Quieres decir otra visita? ¿Por qué no te vas a la cama, Molly? Yo subiré... enseguida. Laura. Laura. Tenemos que hablar. No te acerques a mí. ¿A qué estás jugando? ¿Te diviertes mandando a la policía a mi casa, mezclando a mi mujer en tus delirios enfermizos de hembra reprimida? ¡Déjame en paz! No podrás librarte de mí. Nunca te librarás de mí. Siempre estaré ahí, cada vez que mires hacia atrás, porque sé que acabará gustándote. No sabes de qué modo. Cállate. Ya no podrás pasarte sin mí. ¡Cállate! ¡Este hombre entró en mi casa anoche y me asaltó! ¡Miren mi cara! ¡Él me lo hizo! ¡Me golpeó! ¡Les cuento el resto! ¡Les cuento todo lo que me hiciste, cerdo! Está loca. ¡Claro, estoy loca! Por eso tengo así la cara y no dejo de temblar. Tienen una especie de paranoia. Esto no quedará así. ¡Oyen! ¡Oyen cómo me amenaza! Sam no la mató. ¿Fuiste tú? No. Fue el tal Roat. No tienes por qué saberlo. ¿La muñeca está en la caja? Sí, ahí la dejé. ¿La llave? Está abierta. Gracias, Susy. Estoy en la calle Grogant 2. ¡Eso ha sido una estupidez! Dame la llave, no volveré a decírtelo. La he escondido. Búscala por ahí. ¡No! ¡No me toques! ¿Qué pasa? No es nada, no es nada. Dejadla descansar. ¿Qué he hecho mal? ¿Te he hecho daño? Te cogí demasiado fuerte. Está bien, no te preocupes. Tan solo está un poco nerviosa. Dejadla. Lo siento. No sé qué me ha pasado. Esta escena me cuesta asimilarla. No sé cómo reaccionar. Perdonadme. No te preocupes. Vamos a grabar toda la escena en vídeo. Luego la veremos juntos cuando acabemos el coloquio sobre Shakespeare. El vídeo. Bueno, repetimos la quince. Steve, ve a la mitad de la página y espera un poco antes de coger el teléfono para llamar a Carlin. Ahora lo recuerdo. Vosotros dos, estar atentos a mi serie. La cámara de vídeo. La había puesto en marcha para grabarme unas escenas. Quería verme antes del ensayo. Y olvidé apagarla. ¿Qué? ¿Insinúas que grabaste todo lo que pasó? Sí, claro. La policía quería pruebas. Oh, Dios mío. Tendrán lo que quieren. Una grabación en vivo. Vamos a comprobarlo. Lo siento. Prefiero... verlo yo sola. ¿Y luego qué harás? Luego acabaré con Paul Stevens. Hola, Paul. Estaba esperándote. Muy bien, zorrita. Aquí estoy. ¿Por qué no me dices a qué viene todo esto? Quisiera enseñarte una cosa. ¿Te apetece verla? Prefiero verte a ti. Toda de blanco, muy elegante y sexy. Eso es lo que os gusta a vosotras, ¿verdad? Provocar. Ven y tómame. Y cuando te acercas, no se toca. Me viola. Lo que quiero enseñarte está ahí arriba. ¿Me acompañas? Ve adelante, preciosa. Llevas el pelo suelto. ¿No te gusta la melena? Muchísimo. ¿Me has hecho venir para ver una película rancia? Es nueva. Estaba muy enfadado contigo, ¿lo sabes? Sí. ¿No tienes miedo? Soy actriz. ¿Aún estás enfadado? Se me pasará con tu ayuda. ¿Aún quieres sentarte? ¿Por qué no? No volveré a levantarme de aquí. Ah, ¿es esta habitación? ¿Qué es? ¿Una escena de tu obra? Laura, te prometo que iré al estreno. Venga. Espera. Esto es más interesante. ¿Pero qué diablos es eso? Anoche viniste a mi apartamento. No tuviste que forzar la puerta porque me cogiste la llave del bolso cuando salimos. Hiciste un duplicado y antes de que yo me diese cuenta la devolviste. Yo estaba en el ático grabando una escena. Tú entraste y ya ves lo que me hiciste. La vieja cotilla de la casa de enfrente te vio entrar y salir. Pero eso no prueba que me violaran. Eso sí. No se ven muy bien tus rasgos con tan poca luz. Pero se ve tu abrigo, tus guantes y tu reloj. Ese es otro hombre. Cierto. Seguirán sin creerme. No. ¿Recuerdas a Yanis? Verá, teniente. Anoche volvió. Quería repetir. Recordé la grabación. Estaba viéndola cuando entró. Entonces intentó llevarse esta prueba. Y en el forcejeo... Lo apuñalé. Fue en defensa propia. Ya. ¿Cómo te sientes? Todo esto ha tenido que afectarte. Ya estoy mejor. No me quito de la cabeza. A mi hermana Yanis. También la violaron. En esta misma ciudad. Era mayor que ella. Un arquitecto que se suponía que la iba a ayudar. Tenía 29 años. No consiguió superarlo. Sigue en aquel sanatorio. Con la mirada perdida. Lo siento. Comprendo que esté... Obsesionada con las violaciones. Sí. Debo estarlo. A propósito. ¿Qué tal nuestra escena? Ese día no pude pegar ojo. Tú querías realismo. Yo no quise lastimarte. Estuviste muy bien, Steve. Muy convincente. Fue divertido llegar con un cochazo alquilado. Hubo que devolverlo todo. Me gustaba el abrigo de pelo de camello. ¿Le enseñaste la cinta a ese viejo verde de Stevens? Oh, sí. ¿Crees que te dejará en paz? Sí. Ya no me molestará ni a mí ni a nadie. Nunca más. No se atreverá, sabiendo que tienes la cinta. Sabe que puedes dársela a la policía cuando quieres. Cuando sepas la verdad, espero que no me odies. ¿Qué? No podrías hacer nada. Te considerarían cómplice. ¿De qué estás hablando? Gracias por todo, Steve. El autobús con destino a Denver está situado en el andén 7. Estudiante mata a violador en defensa propia. Todo hace suponer que el patrocinador no ha tomado ninguna represalia debido a mi actitud hostil. Hasta el próximo relato. Pásenlo bien. Da Первon. Fue de ella para papá. ¡Gracias!